La Pulpadera Si queremos ver la pista llena Venga la música La Pulpadera Se basa en Los Ángeles, California Para mi chamaco Publicidades enigma Allá se va el saludo Oye Oye pero que sabor Y todos son buenos Todos son buenos Todos a bailar Buenas A sacar el polvo La Pulpadera La Pulpadera Sabor ¿Cómo dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Bueno, Víctor Duzman Pablito Náquera Fuente a nosotros Carrita Ese vikingo presente ¿Cómo nace el patrón? Cuatro ¡Wuuhuuu! ¡Wuepa G! ¡Wuepa G! ¡Wuepa G! ¡Y se ve en Chico Mala! No somos ni de Quinta y de allá Somosστano Morelos ¡Wuuhu! 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 100% comana, gracias Me van tocando la polvadera, me van tocando la buena con saborcito para bailar Jalo pa' allá, jalo pa' allá, jalo pa' acá Vamos bailando con la polvadera, tibia bonita pa' bailar Sírvame un traguito de tequila que yo bailo, cualquiera vamos a gozar Baila, goza, goza, baila, baila, goza, goza, baila, suena Chúpale Pablito, chúpale Pablito Ahí Suena, suena, suena La polvadera Ahí Se van a hacer los ángeles, California Como suena Publicidad de ese clickback Ahí va Salvaje Vengan los amores Vengan los amores Tom, 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 tom Amores ¿Van a que la bailes hoy? 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 Sigan bailando Dice Vengan para Rata y el Vicky y el Siremi Baracas, tiranero Para el travieso, al anzo Porocho y cachorro Ese fue fuente de secadores Blanco, Conejo, Pichón y Ningo Cali, Tony De Verón y Pifas Santana, Juan y Pé Un balanza para ellos La Soledad Moreno Sentimiento La Soledad Moreno Presentes hoy Da igual que al centro Baila, goza, 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 baila Ese el límite Ese el límite chivo Baila Oye, compadre Oye, compadre Mándame un saludo Bien chingón Allá en San Juan de Quintanalco Para mi canal Juan Morales El amorcito Y mi cuñada Alejandro Romero A los vallar Siempre siendo La Juante Y para algo Con la polma De la Cumbia Bonita Representamos Con el traguito de tequila que yo Con cualquier amante damos a gustar ¿Se va?